Lente Regional, noticias y opinión. En los temas académicos, donde nosotros como padres de familia debemos ser más exigentes a la hora del estudio de nuestros hijos. Vean ustedes que cuando el joven llega de estudiar de la escuela o de la institución educativa, es interesante que él tenga un pequeño descanso, pero que continúe realizando sus talleres o sus tareas, que continúe con todo el proceso académico. Porque queremos estudiantes que saquen muy buenas calificaciones y que académicamente nuestro departamento del Caquetá sobresalga de los puestos que actualmente ha venido ocupando a nivel nacional. Pero ese esfuerzo no solamente es de los padres de familia, sino también de nuestros educadores y profesores. Hay que recordarle a todos los profesores que hay que cambiar esas metodologías para el aprendizaje. Hay que generar más construcción en la academia y en la pedagogía para llevarle ese conocimiento a nuestros estudiantes. Los estudiantes del profesor, del padre de familia y de la institución educativa como tal, dependen los resultados que nuestros hijos tengan como buenos estudiantes. Acuérdese que es interesante que le demos ese empujón a nuestros hijos para que sean los mejores estudiantes en las instituciones académicas. Los mejores estudiantes por lo general llegan a ser los mejores profesionales y van a generar un impacto en las empresas donde trabajan. Entonces, un saludo muy especial a nuestros seguidores del ente regional y acuérdese, un buen estudiante es un buen profesional y un buen ciudadano. Tienda Vélez, en el centro comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.